Hola mi gente, bienvenido a una serie de Arena Breakout, llamada la táctica de la comadreja. Táctica 1. Cabe recalcar que estas tácticas se llevan a cabo cuando no. Tenemos equipo suficiente y toca irnos a cuchillo. Paso 1. Cerramos el contenedor. Paso 2. Nos subimos a esta torre de vigilancia. Paso 2. Romper los cristales es opcional, solo que soy manquito con las. Granadas XD. Paso 3. Alistamos nuestras granadas. Paso 4. Esperamos nuestra víctima. Paso 5. Le lanzamos la pokebola y ya tenemos botín XD. Paso 6. Le damos me gusta al vídeo. Saludos.